Gracias Ana Barleta, gracias por este agradecimiento. Y pues tenemos más premiados en esta tarde. Nuestro siguiente premiado es Enrique Ducel. Y entrega el premio Darío Salinas. Sí, agradezco mucho este mérito inmerecido de más de 50 años de fidelidad a una provocación que América Latina me hizo cuando yo era muy joven. Pero lo quiero actualizar. Hoy en México parece que algunos usan una consigna. Por el bien de todos, primero los pobres. Y quizás, quizás para algunos sea una consigna política. Para mí es una definición de América Latina desde sus inicios. Hace 3.600 años, el rey Amurabi de Babilonia dijo, yo he hecho justicia con la viuda, el tema de la mujer, he hecho la justicia con el huérfano, el tema de la pedagogía, pero he hecho justicia con el pobre. Y la consigna actual me parece que retoma esos 3.600 años de América Latina, porque América Latina tiene un padre y una madre. El padre viene de Europa y es prepotente y va a conquistar como un genocidio este continente, los españoles. Pero también tiene su historia de miles de años de presencia en el Eurasia. Y choca con las culturas amerindias que han pasado, Berín, hace 30.000 años y han ocupado todo el continente. Fue entonces el choque más espectacular de la historia donde el extremo oriente del oriente se enfrentó al extremo occidente del occidente que era Portugal y España. Y entonces de ese choque salió América Latina y había que hacerlo desde su origen. Yo agradezco este premio pero no por ser un filósofo que estudia América Latina, sino de ser un filósofo latinoamericano que se sitúa en América Latina y mira a Europa pero en su eurocentrismo, en su colonialismo que después heredó Estados Unidos y que nos tiene todavía apresados en sus garras en un neocolonialismo del cual tenemos que realizar la segunda emancipación. No ya ante España y Portugal los primeros que llegaron sino ante la doctrina Monroe de Estados Unidos que justamente hoy está recibiendo una lección histórica. Un presidente latinoamericano decide motus propios desde su propia soberanía decirle al presidente de Estados Unidos yo no voy porque ustedes han excluido a tres países latinoamericanos y el colmo de los colmos es que el presidente norteamericano ha dicho lo hemos excluido porque no son democráticos ahora acaba de salir en trota en España un tercer tomo de una filosofía política son 1800 páginas donde justamente se hace la crítica a esa aparente democracia de Estados Unidos que según el trabajo de Gregorio Seltzer ha invadido o intervenido en América Latina 185 veces y por eso que hablar de no intervención de pronto ha sido una bofetada en el imperio de turno decadente que todavía cree que puede darnos una lección de yo no sé qué doy como ejemplo en New York había un exposición de arte mexicano 30 siglos de arte mexicano y un norteamericano dijo quizás hay un error tres siglos no treinta porque ellos no tienen más que tres siglos de presencia pero nosotros tenemos por nuestros indígenas treinta siglos o más de cultura en este valle de México ya me pasé el tiempo y termino aquí agradeciendo este premio buenas tardes gracias